9 y 3 minutos en el Sol de la Mañana, José La Luz Bueno, gracias Eury y saludos para toda nuestra audiencia Miren, escuchaba ayer en el Sol de la Tarde a Luis Carvajal hablando del tema de Vallenueva Abuso de Hipólito Él dice cosas ahí que son muy delicadas Tomando en cuenta, señores, ese decreto del presidente Danilo Medina Que declara el año 2017 como año de desarrollo agroforestal Oigan lo que dice ese decreto Dice, conforme dispone el numeral 2 del artículo 17 de la Constitución La República Dominicana es prioridad nacional el interés social de la reforestación del país La conservación de los bosques y la renovación de los recursos forestales El decreto establece que constituye una prioridad para el gobierno Fomentar las políticas orientadas a mejorar la productividad de las tierras Mitigar los gases con efecto invernadero Proteger las cuencas hidrográficas Y contrarestar la amenaza de la deforestación Mediante la armonía de la explotación agropecuaria Con el manejo sostenible de los bosques y los recursos forestales Escuchen lo que dice Luis Carvajal El 80% de la producción agroindustrial del país depende de las aguas de Valle de Nueva El 80% El 80% Entonces, él dice que ahí nacen los ríos Yaque del Norte Yaque del Sur, Nizao y Yuna O sea, los del Sur y los del Norte El 80% ¿verdad? Entonces, esto es un asunto dramático Cuando uno ve eso Con el conflicto con la familia que está haciendo los reclamos El conflicto que está haciendo los reclamos La familia Guzmán La familia de José Delio Guzmán Domínguez Que es el tronco, la raíz de esta generación De estas generaciones El tipo tuvo 18 hijos Pero resulta que Hipólito le pagó a una parte de ellos A los que estaban como organizados en la familia principal En la fundación Se dividieron ellos mismos amigablemente en dos grupos Uno de 7 y uno de 11 Parece ser que hay 11 hijos que no han cobrado Lo que pasa es, José, que fueron 243 millones de dólares El pago se hizo a dos razones sociales constituidas Es decir, eran dos compañías Que eran propietarias Aquí están Se llama Empresa Agrícola y Ganadera Seporá Y Comercial Ganadera Seporá Están gestionadas por Jesús Guzmán Abreu A eso se le dieron los bonos Yo tengo, aquí están todos los bonos El problema es saber Si esas empresas Salieron definitivamente de ahí Porque se supone que los herederos Son accionistas de esas empresas Hasta que lo desvinculen Y si no le pagaron No lo han desvinculado No, pero no importa Si las empresas cobraron Entonces ya ellos tienen que demandar Al gestor de la empresa Y es la responsabilidad del Estado Sacar a esa gente Cuando llegó Pero eso es lo que está Por eso estamos discutiendo el tema Porque parece ser Parece ser que le pagaron Y se quedaron Le pagaron y se quedaron Ese es el problema Porque ese es el conflicto Claro O sea que me dicen Que las siete empresas Más importantes del país Reciben agua de ahí Pero oye lo que dijo De ahí salen las aguas Pero oye lo que dijo Luis Carvajal Dice él Que veinte Empresas o personas En Valle Nuevo Son responsables Del noventa por ciento De la ocupación Veinte personas De la usurpación De Valle Nuevo O sea, veinte Y que trece por ciento Son responsables Creo que del setenta y cinco Porque lo escuché En el sol de la tarde O sea, que no es verdad Que son los conujeros No Son los ricos Son los ricos Los que tienen grandes posiciones No, no son los conujeros Que no tienen conciencia de clase Era con Pablo Maquini Que yo decía No, aquí los ricos No actúan con conciencia de clase No preservan el entorno Que les da la riqueza Quieren que el país se joda A cambio de yo conseguir Tienen un helicóptero Quieren dos Tienen tres casas Quieren siete Y acumular Quieren una villa Quieren cuatro Ya tienen todo lo básico Lo que un ser humano puede necesitar Quieren más A cambio de dañar su entorno De erosionar el entorno Que les permite generar la riqueza Es una locura Eso es una locura Pero es que hay otra siembra Que pueden hacer Pero además Otra cosa Sembrar el árbol y dejarlo ahí ¿Cómo ellos consiguieron Tanto terreno, señores? Trescientas mil tareas de tierra En Valle Nuevo Desde la Ere Trujillo Sí, pero eso hay que averiguarlo Desde la Ere Trujillo Porque eso es un patrimonio nacional Aquí dice que él la compró En el mil novecientos cincuenta y seis Sí Ellos estaban vinculados a Trujillo Sí Eso fue uno de los errores de Bosch Que confió la seguridad Su seguridad personal A uno de esa familia Sí A uno de esa familia Y lo jodió Pero Es uno Uno de los que estaba emparentado Con la familia Guzmán Era jefe de seguridad de Juan Bosch De la Fuerza Armada Sí Y se le vendió Eran trujillistas Ellos participaron En las persecuciones De las invasiones Ellos participaron Ellos en las persecuciones De los que vinieron En la invasión Por Borrón O no participaron En eso No participaron En eso Entonces Yo no estoy diciendo nada Yo simplemente estoy diciendo Son dieciocho hijos Que ya tienen dieciocho familias Que no tienen que ver Con la parte Político-histórica Pero yo digo Que si este país Se respetara Investigara Cómo es posible Que alguien se pueda hacer Con trescientas mil tareas En un parque nacional Donde nacen los principales Ríos del país Porque eso no debería ser de nadie Eso debe ser propiedad pública Nacional Patrimonio nacional Bueno el doctor Balaguer Procedió a crear Varios parques nacionales Pero y cómo siguieron Operando aquí entonces ¿Por qué Balaguer no le entró a eso? ¿Por qué no le entró a eso? Y ya se le pagó Porque Político le pagó Para que se salga No fue para que se quede No, no Para que se saque Para que el gobierno lo saque Bueno no, no, no Y Político le pagó Para que salga Pero si ya se le pagó El dinero ¿Por qué no se salga? Debieron salir Vamos a ver cómo Que Domingo Ebrito Parece que apoyado En ese decreto En ese decreto Tan fuerte Aunque No sé si fue una coincidencia Eso es un loma Miranda Eso es igual o peor Peor o peor A ver cómo Hasta dónde El gobierno aguanta La presión política De esa gente Que da mucho dinero Para la campaña No digo de esta familia Sino de todos los que Ayer ellos pidieron Diálogo y concertación Con ellos Y lógicamente Hay que hacer diálogo Y concertación Para que salgan Es lo mismo que lo de Guasa Los que 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 de Guasa ¿Tú no estás de acuerdo? No Claro Que hagan fincas forestales Que siempre en árboles Los que salgan Es que dejen de usurpar Es que esa tierra Ya no son suyas Es que están haciendo Cultivos menores Y hay que chapear Que siembren árboles Una finca forestal Eso ayuda a la gente Van a devolver dinero Esa tierra no es de ellos Van a devolver dinero Ellas se lo pagaron Se lo pagaron Señores Se lo pagaron Hace 12 años Lo correcto de Merton Entonces Si ellos quieren cultivar No, no Oye José Si ellos quieren cultivar ahí Lo que tienen que hacer Es comprarle al gobierno Y que no pueden comprarle Tú donde nacen Los cuatro principales ríos del país No, no Yo digo Si quisieran cultivar cosas Que no hagan daño Ah bueno Sí Porque el decreto dice Porque el decreto habla De la sostenibilidad Sí, sostenibilidad El decreto dice Que hay que armonizar Lo dice aquí Esto está clarísimo Sí, armonizar Dice aquí Armonizar La producción La producción agropecuaria Armonizar la explotación agropecuaria Con el manejo sostenible De los recursos Exactamente Eso es lo ideal Por eso es que yo digo Que aquí Eso es sembrar agua Si tú mandas un estudio serio Un estudio responsable Sobre cualquier yacimiento mineral Y tú dices Explotarlo Deja más beneficio que protegerlo Sí Pues explótalo Explotarlo Deja menos beneficio que protegerlo Sí Pues protégelo Eso es todo Eso es lo que dice ¿Cómo pasa en todos los sitios? Eso es sentido de proporción En la sostenibilidad Mira José Yo tuve Lo que hace Perú es que explota su oro Lo que hace Chile Es que explota su oro Lo que hace Cana Pero remedio Pero José Oiga Yo estuve Yo estuve en esto Ustedes se acuerdan En Costa Rica El sitio donde yo estaba En Costa Rica El sector Es un sector protegido Porque Costa Rica Tiene muchísima vegetación Es casi La Te doy el dato 98% De electricidad Por hidroeléctrica Exacto Pero oye El 90% del territorio Cuantarricense es protegido Tierra protegida Sin embargo Yo estaba en una zona Donde hay un volcán Protegido Y han convertido eso En una zona turística Tan bonita Protegiendo el ambiente Lo cultiva Lo desarrolla Y se ha desarrollado En la zona que más se ha desarrollado En los últimos tiempos Pero vamos a ver hasta donde La actitud Del Ministerio de Medio Ambiente De meterle mano A los que están Usurpando Valle Nuevo Y los que están Los que están tirando La pupú industrial Y empresarial En los ríos Los que están Desguasando En los ríos Y los que están Depredando Las granceras Es otro tema Que hay que tratar Vamos a ver hasta donde El poder político El poder político Acepta Que llegue la fuerza Del Ministerio de Medio Ambiente Hay que apoyar Ese tipo de cosas Y por otro lado Quiero decir lo siguiente Miren Este tema De De la banda De Percival Se complica Porque cuando Tú te pones a ver Los nuevos nombres Que han salido Los nuevos nombres Que han salido Tú tienes que sumar Al mayor del ejército Elvin Roger Rodríguez Que lamentable Que oigan lo que dice José Mera Presidente de la Federación Dominicana De tiro al plato Dice él En la Federación Estamos en shock Porque Ese oficial Es un atleta De segunda generación Ya que su papá Llegó a ser Presidente De la Federación Y él Representó A República Dominicana En los Juegos Panamericanos De Canadá 2015 En los Juegos Panamericanos De Rio Janeiro 2007 Y en los Juegos Panamericanos De República Dominicana 2003 Estamos hablando De un campeón Nacional Nacional de tiro Señores La persona Que según La policía Elvin Roger Rodríguez Le daba Le proveía Las armas A Percival Y a Brian O sea Una persona Que no hacía eso Por necesidad Estamos hablando De un campeón nacional Representante del país En competencias Internacionales Y un oficial Del ejército Igual que Percival Que era un oficial Del ejército Ya bandó Ahora sumen A este Otro oficial Que el Nacional Publicó ayer En la tarde Ivánor Díaz Terrero Otro oficial Vinculado Si Otro oficial Vinculado Estamos hablando De tres oficiales De tres oficiales De la Fuerza Armada Vinculado Al caso Hay que decir Que la familia Me emitió Un comunicado Hoy Diciendo Que el no Está vinculado Que el fue Preguntado Sobre alguna cosa Pero que el no Está vinculado Dice la familia Perdóname Como que dice la familia De José Ivánor De la fiscalía De quien De José Ivánor Díaz Terrero Dice que lo llamaron Para preguntarle Sobre algo Pero que no es Vinculándolo De manera Digo estoy diciendo Para ponerla de cara Pero bueno Está bien Ojalá que puedan Llamar y aclarar eso Porque uno quiere Que menos oficiales Estén vinculados Son la decepción La otra Esa es la pata militar Ahora vamos A la pata operativa Miren Yo no sé Cuántas veces Yo he tratado aquí El tema De las carreras De motores Yo no sé Cuántas veces Cien veces Yo no sé Todos los fines de semana Yo recibo reportes De donde se Producen esas carreras De motores En las calles Que yo digo Que esos muchachos Tanto los corredores Como los mecánicos Tienen mucho talento Y que el gobierno De hecho Yo tengo una iniciativa Legislativa ya lista Para presentarle En enero Para que la federación De motociclismo Los acoja Y los organice Porque esos muchachos Esto que reggaetón Mecánicos Mecánicos Y corredores En la música Es productores Y cantantes En el motociclismo Es mecánicos Y corredores Y cito el caso Que yo estoy No estoy 100% seguro Pero debería ser Debería ser mucha Coincidencia La policía citó ayer A Alias la culebra Alias la culebra Si es el mismo El que arregla motores Culebra racing Ese tipo es una figura O sea una figura Dentro de lo que le dan Seguimiento a otro tema Lo más probable Es que la mayoría De la audiencia No sepa Pero si entran a youtube Y ponen culebra racing Van a ver un tipo Que es un líder En ese sector Que arregla motores Exacto En la arregla motores Y tiene corredores Que se lo corren Y tiene corredores Que se lo corren ¿Entienden? Entonces Esas motocicletas Señores ¿Cuántas veces Nosotros hemos dicho Que el estado Tiene que tener Control de eso? El mismo Modus operandi Con que mataron Al regidor de Vallaguana Era una mujer En la mina Que alquilaba La bicicleta Para que hicieran Sicariato A motocicleta preparada Para que corran más Más liviana Para que pesen menos El mismo Modus operandi Ahora dice la policía Que Alias la culebra Preparó la motocicleta Para el equipo Hablamos primero De la pata Militar Ahora vamos A la parte Operativa Del grupo Y dos corredores No dos motoconchitas Dos corredores Están ahí En el expediente Sometidos Incluso Él le dijo Al programa Ahorita Que fue Una excelente Participación La del vocero De la policía Muy excelente Él le dijo A la policía Que fue por uno De esos corredores Que está preso Que le dijo Yo no participé En el otro Sin querer Se le chispoteó Como decía el chavo Asustado seguro Miren ahí Como esa carrera Clandestina Que se celebra Encima de aquí Del puente De la 6 de noviembre Antes del peaje Ante la presencia De la policía Y de la fuerza Armada En todo el país Oye Entren a Youtube Señores Eso es otro mundo Eso es un universo Distinto Dentro de República Dominicana Es una subcultura En todas las provincias Se celebran carreras ilegales Se apuestan Entre 20 y medio millón De pesos En una carrera Entre 20 mil Es lo mínimo Ya no son jugadas De gallo No Es que ya Se están sustituyendo De la gallera Por eso Sí Entonces Miren como Esa Esa actividad Que debería ser Una competencia nacional Televisada Con muchísimos patrocinadores Como es el Dembow Y como es el reggaetón Que ya Cierran el Casandra Ellos lo llaman Llovíamos a la para Cerrando un Casandra El Soberano El Soberano Es la misma Entonces Esos motociclistas Miren como le sirven De plataforma A esas bandas organizadas Estamos hablando De que por encima Están los militares Proveyendo armas Recuerden Porque fue mi problema En el Congreso Sí Atención a María Elena Recuerda por qué Fue mi problema En el Congreso Por qué yo discutí Con Yomaira Que es mi compañera De partido Y por qué tuvimos Ese problema ¿Por qué fue? Por las armas Estaban metiendo Por Jaina Ah mira ahora Los fusiles En envíos ¿Cómo se llama el número? ¿Cuál es el número del fusil? No, la policía Lo debe tener Deberían publicarlo Bueno, pero lo debe tener Porque si publican El número del fusil Tú sabes a qué lote Perteneces Tú sabes quién Lo tenía asignado Tú sabes cuándo Y si entró Legal o ilegal Tú sabes si entró Legal o ilegal ¿Por qué no publican? Entonces La justicia debe salir eso Entonces Es un problema Muy complejo señores Muy complejo Ahora La policía Yo he visto ahorita Saludando El desempeño De la policía Sí Así como lo criticamos Sí, pero Tuvo Danilo Que llamarlo dos veces Eso es verdad Yo lo dije también Del principio Cuando Danilo entra Las cosas se arreglan Pero es que Danilo No puede estar en todo No es las instituciones Que tiene que funcionar Lamentablemente Son las instituciones Entonces si Danilo Si Danilo no habla Siguen atracando Y como Danilo Tiene la capital En los pueblos No hay seguridad No De Carrefulpa Allá Pregúntenle al coronel Bueno por eso Que Danilo Pregúntenle al coronel Que lo enterraron ayer Por eso que Danilo De hablar De pintura Ya en pintura Tuve los guardias Pidiendo bola Que es una vergüenza Nacional Vayan a pintura Para que ustedes Vean los guardias Que nos deben de cuidar Pidiendo bola Para el sur La democracia llega Hasta pintura Por el norte Hasta Carrefulpa Pero hay que defenderla Y por eso Por eso La policía Actuó así Y la fuerza armada Van a actuar también Tu sabes por donde Llega este del este Hasta el del contrario No Hasta donde hicieron Los huevos panamericanos La villa Hasta la caleta De la caleta Para allá ¡Cabry fuera Mauri! Hasta mañana ¡Cabry fuera Mauri! ¡Cabry fuera Mauri!